Muy buenos días, les saludo con mucho gusto un servidor, el padre Gustavo Licón Suárez, presidente de la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación. Como es costumbre, estamos congregados en la Casa de Pastoral de la Diosesis de Querétaro, ubicada en Avenida Corregidora número 72, Norte, Centro Histórico de nuestra ciudad. Episcopal de Santiago de Querétaro, para llevar a cabo la rueda de prensa en la que hemos convocado como cada miércoles a todos los medios de comunicación interesados y generosos que nos ayudan a dar a conocer todas nuestras actividades pastorales. Es la mañana del día miércoles 28 de julio del año 2021, se ha elaborado el boletín de prensa que ahora tengo en mis manos. Y que se ha distribuido también a los diferentes medios de comunicación aquí representados. El encargado de dar a conocer este boletín es Monseñor José Martín Lara Becerril, vocero de la Diosesis de Querétaro, y además también vicario general de nuestra Diosesis, a quien doy la bienvenida y le cedo la voz. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, Padre Gustavo. Saludo con mucho cariño a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales. A todos ustedes que nos reciben en sus hogares, un saludo con mucho cariño. Les agradezco el favor de su atención. Compartirles algunos puntos, algunas actividades dentro del proceso pastoral de nuestra Diosesis de Querétaro en este día, que con mucho gusto les compartimos a todos ustedes. En primer lugar, quiero compartirles el contenido a grandes líneas de la circular número 20, diagonal 2021, agosto, mes de oración por la santificación de los sacerdotes. Monseñor Fidencio López Plaza, en la circular número 20, diagonal 2021, pide a toda la familia diosesana que peregrine a la Diosesis de Querétaro, que, ayudados por el año jubilar de San José, asumir la valiosa iniciativa de celebrar el mes de agosto como mes de oración por la santificación de los sacerdotes. Las propuestas son las siguientes. Adoptar un sacerdote para orar por él todos los días, haciendo la oración por la santificación de los sacerdotes al glorioso patriarca Señor San José. La peregrinación sacerdotal anual a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano para renovar la consagración sacerdotal. Se recomienda hacerse por decanatos o por pequeñas comunidades sacerdotales. El retiro sacerdotal programado para los días 10, 11 y 12 de agosto del 2021 se hará por decanato con conexión virtual al programa Diosesano. Sugerencias para las parroquias desde los consejos parroquiales de pastoral. Celebrar el 4 de agosto memoria del Santo Cura de Ars, el Día del Sacerdote, mediante una jornada intensa de oración ante Jesús e Eucaristía y alguna convivencia fraterna. Agradecer a Dios el don del sacerdote, mostrando un gesto o signo concreto de gratitud a nuestros sacerdotes. Ofrecer jornadas de oración y desagravio por todas las ofensas cometidas por los sacerdotes y contra los sacerdotes. Promover los jueves sacerdotales mediante la oración eucarística, la Eucaristía, la Liturgia de las Horas, el Santo Rosario. Predicar a los niños y a los adolescentes sobre el ser y el quehacer del sacerdote. Impulsar la promoción vocacional orientada a la vida sacerdotal. Promover entre los jóvenes algunas tertulias sacerdotales donde los sacerdotes compartan sus experiencias y los jóvenes puedan tener un contacto cercano. Promover en los movimientos y asociaciones la conciencia de ser y quehacer del sacerdote en la vida de cada carisma y de cada cristiano. Como todos sabemos, el Santo Cura de Ars fue nombrado patrono de todos los párrocos. Sin embargo, en los últimos años no solamente se ha dicho que de los párrocos, sino de todos los sacerdotes. Y como el 4 de agosto es el Día del Santo Cura de Ars, entonces se ha adoptado ya en la Iglesia Universal también. El 4 de agosto, Día del Santo Cura de Ars, Día del Sacerdote de Oración por los Sacerdotes. Así es de que a todos los fieles católicos les invitamos pues a orar de una manera muy intensa por su sacerdote. Los sacerdotes en general, pero de manera especial por el sacerdote que está en su parroquia, con el cual ustedes tienen un contacto cercano. Entonces, agosto, mes de oración por la santificación de nuestros sacerdotes. Oramos pues por ellos y reconocemos todo el trabajo pastoral que hacen en bien de la Iglesia, en bien de la sociedad. En segundo lugar, también anunciarles el decreto para la convocación del año santo jubilar con motivo del primer centenario de fundación del Instituto de Hermanas Catequistas de María Santísima, de la Orden de San Benito. Con el protocolo número 170-2021, Monseñor Fidencio López Plaza decreta la convocación y celebración de un año santo jubilar para conmemorar el primer centenario de la fundación del Instituto de Hermanas Catequistas de María Santísima, que comenzará solemnemente el día 27 de diciembre del 2021 con la apertura de la Puerta Santa y que concluirá el 27 de diciembre del 2022 con la clausura de la Puerta Santa. Pues felicitamos a las hermanas catequistas de María Santísima por este primer centenario de vida, de servicio a la Iglesia. Y también, pues es bueno recordar que la Madre Fundadora, la Madre González Lafón, está en su proceso de beatificación, está en la fase diocesana, en lo que se llama esta primera parte, la fase diocesana, y después pasará a la fase pontificia. Esperamos también ver, después de un centenario, después de cien años de trabajo intenso catequético en nuestra diócesis de Querétaro y algunas otras diócesis, esperamos ver, pues, coronado todo este esfuerzo en que la Iglesia Universal reconozca la vida santa de la Madre Fundadora. Felicidades, pues, a las Madres Catequistas por este año jubilar que iniciará, y animarlas a continuar con mucho entusiasmo después de cien años de servicio. Bueno, pues entonces, el mundo sigue necesitando la palabra de un catequista, la palabra de una religiosa que les ayude en su formación. En tercer lugar, tenemos las actividades del Museo de Arte Sacro. El museo, como un brazo de la evangelización de la diócesis de Querétaro, les presentamos las siguientes actividades culturales. El programa Ruta con Encanto, ahora se visitarán los teatros y hoteles con encanto. El 6 de agosto de 2021, a las 11 horas, cooperación 250 pesos por persona, visitando los teatros y hoteles con encanto en el Centro Histórico de Querétaro. Hotel Casona de la República, Teatro Cómicos de la Legua, Teatro La Carcajada, Hotel Criol, Hotel Doña Urraca, Teatro Corral de Comedias. Incluye visita guiada, hidratación y coordinación. Punto de encuentro, el Museo de Arte Sacro de Aire, Querétaro. Mayores informes, al teléfono 4422 12 44 70 y al celular 44 21 69 32 53. Correo electrónico, coordinación arroba museodeartesacrocro.org en la calle de Allende número 4 Norte, Centro Histórico. Allí les esperamos a todos. Pues vale la pena decir aquí que Querétaro es riquísimo en cultura, en tradiciones. Querétaro es estupendo. Entonces, participen en esta ruta con encanto teatros y hoteles. Imagínense, La Casona de la República, Los Cómicos de la Legua, El Teatro de la Carcajada, El Hotel Doña Urraca, El Teatro Corral de Comedias, El Hotel Criol. Son cosas que realmente vale la pena con o serlas desde dentro. Entonces, por medio del Museo de Arte Sacro, tendremos esta oportunidad de alcanzarlo. Número 4, El alcance de la segunda peregrinación espiritual de la diócesis de Querétaro Antepeyano. Como todos sabemos, por segundo año consecutivo, no realizamos la peregrinación virtual, no realizamos la peregrinación presencial a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. No se realizó. Sin embargo, sí se realizó la peregrinación virtual. Y entonces, el alcance que tuvimos, queremos darles algunas cifras, que tuvimos en torno a la peregrinación virtual, que realmente ha sido un éxito. La peregrinación no se realizó de modo presencial, sí de modo virtual. Y estos son los resultados que nosotros tuvimos. Actividades realizadas por día. Rosario de Aurora, el Tresagio, Rosario y Santa Misa, desde el Santuario de la Congregación. Galería fotográfica de peregrinos asistentes al Santuario de la Congregación. Videos sobre la historia de la peregrinación y testimonios peregrinos. Total de personas alcanzadas por día. La peregrinación, formalmente, diríamos, dio inicio el 9 de julio. Tuvimos personas alcanzadas. Un total, el 9. 9 de julio, 61.919. 10 de julio, 116.471. 11 de julio, 40.582. 12 de julio, 41.845. 13 de julio, 39.004. 14 de julio, 57.440. 15 de julio, 37.148. 16 de julio, 64.348. 17 de julio, 53.542. 18 de julio, 7.295. 19 de julio, 34.377. 20 de julio, 45.668. 21 de julio, 41.130. 22 de julio, 37.470. 23 de julio, 57.152. 24 de julio, 51.345. 25 de julio, 51.345. 26 de julio, testimonios peregrinos, 41.945. Total general de personas alcanzadas en estas dos semanas de peregrinación virtual fueron 947.543 personas que fueron alcanzadas en estos 15 días. como ven, las últimas cifras de la peregrinación presencial tuvimos un promedio de 35.000 hombres a pie, 25.000 mujeres, 5.000 ciclistas. Diríamos, esos son los peregrinos en físico, más aparte, todas las personas que van asistiendo hacen una movilidad peregrina de arriba de unas 60.000 personas. La movilidad peregrina. El día de llegada a la Basílica de Guadalupe calcula con nosotros arriba de 100.000 personas querétanos en torno a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Ahora con las plataformas digitales tuvimos una participación bastante alta, cerca de un millón de personas que fueron impactadas pues por el tema peregrino. Agradecemos a todos los peregrinos su obediencia, su participación, su testimonio como peregrinos a través de las plataformas digitales. Agradecerles también el que han sido muy sensibles y conscientes de que estamos atravesando un momento difícil a nivel nacional por motivos de la pandemia y para cuidar nuestra salud y cuidar la vida de los demás. Por eso esta peregrinación virtual se ha realizado de esta manera y con bastante éxito. Agradecemos pues a todos los peregrinos y les felicitamos pues por su obediencia. Recordemos que la peregrinación tiene tres elementos fundamentales. La peregrinación es una mística. Mística. La peregrinación es una organización y la peregrinación es una proyección pastoral. Son tres elementos fundamentales para que una peregrinación sea realmente exitosa. La mística, la organización y la proyección. Y pues estamos aprendiendo a vivir nuestra fe de otra manera. Ahora la peregrinación virtual hemos estado aprendiendo a realizar de este modo y pues creemos que ha sido bastante exitosa. Ciertamente esperamos tiempos mejores. Esperamos que vengan hacia el próximo año tiempos, circunstancias donde esta peregrinación podamos hacerla nuevamente de una manera presencial con todas las costumbres, la cultura, la organización, la mística, con la devoción a la que nosotros estamos acostumbrados. Y solamente terminar diciéndoles este punto que Querétaro es un pueblo peregrino. A los queretanos nos gusta peregrinar. No solamente caminar, sino peregrinar. Nos gusta peregrinar. Querétaro es un pueblo peregrino. Y también, bueno, les hago ahora el anuncio con el favor de Dios este próximo 14 de agosto a las 6 de la tarde en el templo de la congregación La peregrinación de Querétaro a la Ciudad de México a la Basílica de la Virgen será declarada Patrimonio Inmaterial, Patrimonio Intangible de Querétaro. La próxima semana les daremos mayores detalles acerca de este acontecimiento, pero en medio, pues, de este tiempo de pandemia, pues, quiero anunciarles, pues, con muchísima alegría de que esta peregrinación, esta experiencia religiosa con todos sus elementos de fe culturales, históricos que tiene será declarada ya un patrimonio intangible, patrimonio inmaterial de nuestro Estado. Y con esto los católicos, los peregrinos, colaboramos, pues, a la riqueza, a la grande riqueza que nuestro Estado tiene. Pues es cuanto quiero compartirles acerca de la, de estos puntos en esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos el favor de su atención, a todos los que nos siguen por las plataformas digitales, muchísimas gracias a los que nos reciben en su casa, muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les agradezco muchísimo, pues, esta participación y recibirnos en sus hogares. Estoy para servirles. Muchas gracias Monseñor José Martín Larave Cerril, vocero de la diócesis de Querétaro, que nos ha dado a conocer el boletín correspondiente. Recuerden que en la transmisión de esta rueda de prensa, a través de esta plataforma digital, Facebook Live, están descritos en la parte superior los temas que se han anunciado. A la vez, les recuerdo que una vez terminada la rueda de prensa, este boletín es enviado a todos los sacerdotes, a todos los agentes de pastoral de cada una de las 117 parroquias que conforman nuestra diócesis de Querétaro. Este segundo momento, después de anunciar el boletín de prensa, es para ustedes medios de comunicación social, aquí representados por sus periodistas. Pueden hacer referencia a alguno de los puntos del boletín o algún punto que ustedes traigan en su agenda. Les recuerdo decir su nombre y el medio que representan. Adelante. Gracias. Iván González de Televisión Querétaro y de Radal News así como aquí o tú. Sin nada más si me pueden precisar el 6 de agosto en este acto para declarar esta peregrinación con patrimonio cultural y material de Querétaro. ¿Quién la va a presidir? El obispo, si va a estar también alguna otra autoridad civil. Y también si con esta tercera oleada del COVID-19 ha bajado la asistencia de las personas a los templos o la forma ha disminuido. y con este tema también del turismo religioso en esta fecha algunos aprovechaban para visitar Soriano algunos templos en la sierra principalmente si ha también disminuido la presencia del turismo religioso en esta fecha ¿cómo se ha comportado? Sean tres preguntas para vosotros. La declaratoria del 14 de el 14 de agosto será en la víspera de la solemnidad de la asunción de la Virgen precisamente hemos escogido esta fecha por ser una fecha mariana. Será en el templo de la congregación vamos a tener desde luego el acto protocolario como tal con la presencia de las autoridades civiles que es precisamente el Estado el que reconoce el el que reconoce la la perinación como como patrimonio y y es el Estado la autoridad del Estado el que la declara. De hecho ya ha sido publicado en la sombra de Arteaga este esta declaratoria ahora se hará el acto protocolario solamente. participarán evidentemente que sí las autoridades del Estado hasta este momento tengo yo conocido que participará la la licenciada Paulina Paulina Aguado la secretaria de Cultura por parte del Estado en el acto protocolario después también tendremos nosotros la la celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias y esta la presidirá precisamente el Señor Obispo la la celebración de Acción de Gracias por este este reconocimiento diríamos son los dos núcleos fundamentales que vamos a tener nosotros este el 14 en este en este momento en este momento realmente histórico y con respecto a esta tercera oleada los los templos han permanecido abiertos y han permanecido abiertos en el 50% de aforo lo que les he comentado es que en realidad los templos están abiertos y con este aforo con todas las medidas sanitarias el número de participantes prácticamente se ha mantenido como lo hemos venido manejando en estos últimos días el 50% de los templos no se nos llena estamos en general hablando entre un 35 y 40% de de la participación el el templo no no diríamos que está al al 50% de participación y en esta tercera oleada se ha mantenido el número no no ha subido vamos así a decirlo de este modo no ha subido pero tampoco ha bajado la participación ha sido muy muy pareja este aunque el anuncio de la tercera ola se ha hecho sin embargo la gente en general hasta este momento en el punto de vista religioso ha sabido tomar sus precauciones y entonces la participación se hace con todas las medidas de seguridad y no pues nosotros no hemos no hemos este distinguido que haya habido alguna baja en la participación ordinaria de los fieles lo que si ha habido como ya les decía una semana pasada si ha habido la el traslado de algunas celebraciones especiales como son matrimonios 15 años si algunas algunas personas han preferido cambiarla a otro a otro momento recordemos que este sobre todo estas celebraciones de 15 años de matrimonios estas celebraciones religiosas que implican una una participación amplia de personas está sujeta a otras condiciones por ejemplo el aforo en los salones el tiempo en los salones de la fiesta entonces por eso las personas han preferido en algunas ocasiones han preferido trasladar no cancelar sino decir bueno yo tengo pensada mi boda en esta fecha pero mejor la vamos a cambiar dos meses más adelante un mes más adelante pensando en que haya mejores condiciones eso si ha habido algunos traslados no es una no es algo general pero si en algunas ocasiones si ha hecho este traslado el número de participación de los fieles sigue normal con todas las medidas de seguridad en cuanto al al turismo religioso también en general el bueno los datos que yo yo tengo hasta ahora las experiencias de los sacerdotes en los distintos lugares que son de afluencia turística en general ha estado bajo la la gente en general si ha habido movilidad por el turismo religioso hablamos de estos grandes sectores del turismo religioso como es la Sierra Gorda las todo el concepto misional en el semidesierto todo el valle sagrado otomichichimeca ha bajado la participación si ha habido turismo ha estado realmente bajo en estas zonas donde más se ha concentrado el turismo religioso es aquí en Querétaro aquí en Querétaro pero en general el turismo religioso como tal si ha bajado porque porque los templos gran parte del día han permanecido cerrados y entonces al permanecer cerrados los templos el turismo más bien se direcciona en otro sentido no tanto el turismo religioso sino más bien el turismo en general gastronómico cultural histórico etcétera pero el turismo como tal en las iglesias si ha bajado o vamos a decir si ha mantenido en este tiempo de pandemia no no ha aumentado la razón es que gran parte del día los templos están cerrados y prácticamente se abren los templos para las celebraciones litúrgicas con horarios específicos y también con las condiciones necesarias si ha bajado el turismo religioso en este tiempo de pandemia se ha mantenido en un nivel pues diríamos en general de lo que estábamos acostumbrados quizá el turismo religioso ha estado apenas manejado en un 30% ¿se invitó al gobernador del estado a su esposa al evento del 14 de agosto? ¿se invitó al gobernador del estado Francisco Línguez a su esposa al evento del 14 de agosto? más bien ellos son los que es el estado el que propone es el estado el que propone y el que hace la declaratoria ellos son los que ponen las condiciones para la declaratoria y nosotros somos los que participamos respuesta a Iván de Televisa adelante nombre y medio sí gracias Anaís Mendoza del código PRO nada más precisar si tiene que escuchar se publicó en la sombra de Alpiaga esto de el de la declaratoria no me recuerdo así con exactitud que había que se publicó en la sombra de Alpiaga pero si yo le consigo el dato señorita así con todo gusto no me recuerdo pero ya ha estado publicado ahorita investigamos el dato también pregunta el director de protección civil del municipio de Trevetaro comentó que le han llegado dos solicitudes para realizar eventos religiosos dos cabalgatas ¿tienen algo que ver ustedes con estas peticiones? ¿con estos solicitudes? cabalgatas con motivo religioso no sé si se refiere al pasado domingo en Santiago que hubo dos cabalgatas quizás quizás se haya se refiere a eso que sí se realizaron las dos cabalgatas sí y por último opinión comentario respecto a una declaración que hace un activista de la comunidad LGBT y más respecto a unas ciertas declaraciones que usted ha hecho que promueven violencia odio y discriminación hacia esta comunidad y que incluso intercundan una queja en zona pre por eso bueno pues ellos están en todos estamos en México gracias a Dios gracias a Dios en México nosotros gozamos de plena libertad libertad de expresión como la tienen ustedes como la tenemos todos los mexicanos y las declaraciones que nosotros hacemos las hacemos desde el punto de vista de nuestra fe de nuestra doctrina para orientar a nuestros fieles los que forman parte de la iglesia siempre lo hemos dicho y yo siempre lo he dicho y lo repito de una manera pública que cada persona es libre y merece pleno respeto a a su forma de pensar a su forma de ser y cada persona es responsable de su vida el ese es en primer lugar en en segundo lugar con respecto a a todas las personas que que nosotros el de alguna manera vamos a decir tenemos el o no como digamos en en algunas prácticas ¿verdad? este siempre las hemos tratado con respeto ¿verdad? a las personas el que haya algún discurso de que promueva el odio en contra de las personas todo lo que yo he hablado lo he hablado públicamente y lo he hablado delante de ustedes no sé si alguna de mis palabras haya ofendido alguna de una alguna de la alguna persona en lo concreto pero todo lo que yo he dicho lo he dicho de una manera pública delante de todos ustedes en los medios de comunicación a todas las personas que tienen una orientación distinta siempre nosotros desde el punto de vista de la iglesia católica siempre nosotros nos hemos dicho y yo lo he dicho que ninguna persona por una orientación distinta a nivel sexual que tenga no eso no es motivo para que una persona se le relegue para que una persona se le margine al contrario nosotros hemos tenido y hemos en la iglesia abrazado a estos grupos de personas para trabajar a acogerlos junto con ellos pero cada persona está en completa libertad en completa libertad de acción ¿verdad? ¿Perdón considera que entonces sus declaraciones no promueven ni odio ni discriminación ni lo que la turista comentar? Sí yo digo que no quizá el quizá el activista la persona este tenga alguna prueba concreta y están en todo su derecho de presentar las pruebas y por último usted estaría dispuesto a colaborar con la organización de CONAPRES en todo caso de que tenga que colaborar con algo para la investigación o si emite alguna recomendación por supuesto por supuesto si lo lo primero que hemos dicho es que nosotros tenemos que trabajar con transparencia y vivir con transparencia evidentemente que sí alguna otra intervención que deseen hacer pues creo que ya se han terminado las intervenciones monseñor pues todos los puntos son sin duda muy importantes pero pues me permito resaltar que hoy en ocho es cuatro de agosto se ha anunciado la circular mes de oración para la santificación de los sacerdotes pero también pues es preciso invitar a cada una de las parroquias además de la oración que harán y hacen continuamente por sus sacerdotes algunos acostumbran hacerles algún detalle en monseñor tal vez invitar al consejo parroquial o algunos agentes de pastoral a mostrar el afecto de esa manera a sus sacerdotes usted usted podría invitarnos si la labor de un sacerdote dentro de la comunidad eclesial pues es un servicio de liderazgo de conducción de ir adelante la labor del sacerdote es muy importante a nivel de conservar la paz social siempre la palabra de un sacerdote en la comunidad es muy importante es orientativa y es una voz que se escucha decía el Papa Juan Pablo II si falta el sacerdote en el mundo falta Cristo porque no habrá manos para perdonar no habrá boca para predicar no habrá manos que administren los sacramentos por lo tanto es muy importante que este 4 de agosto día del sacerdote los los fieles católicos en un gesto de agradecimiento acérquense a su sacerdote para poder de alguna manera manifestar de alguna manera este hacer sentir cerca la la presencia de los fieles a los sacerdotes los sacerdotes somos seres humanos que necesitamos también este ayuda cobijo necesitamos este experimentar la presencia cercana y sobre todo este pues expresar el agradecimiento a todos los sacerdotes el que importante es el sacerdote que nos bautizó el sacerdote que nos perdonó los pecados el sacerdote que ha estado dándonos una dirección espiritual el sacerdote que ha estado con nosotros esto es realmente muy importante entonces acérquense pues a su sacerdote para estar con él manifestarle su agradecimiento en un acto muy sencillo muy humano en un acto de caridad gracias gracias monseñor aunque ya se había comentado brevemente en el boletín pues el 4 de agosto es el santo de los sacerdotes el santo cura de ars de nombre san juan maría vianey de antemano los felicitamos aunque dios mediante el próximo miércoles haremos una referencia y reiteraremos la felicitación quiero agradecer a monseñor José Martín Lara Becerril que como cada miércoles ha estado aquí presente para informarnos quiero agradecer a todos los medios de comunicación aquí representados y sus periodistas agradecemos las notas que elaboran semana a semana agradezco a todos los que nos han seguido a través de esta transmisión en facebook live diócesis de Querétaro un servidor el padre Gustavo Licón Suárez hasta la próxima